... ...dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Danza... ...desde el Patronato Municipal de Cultura... ...se programaba un espectáculo en el Teatro Emilio Gavira... ...la obra Blowing. Blowing es un espectáculo multidisciplinar... ...con danza, teatro y muy poético... ...para todos los públicos... ...y que yo creo que va a gustar mucho. La concejala de Cultura recordaba también otro espectáculo de danza... ...que había conseguido llenar el teatro... ...dentro de las celebraciones del Día Internacional de la Danza... ...la Academia de Alma María García. Estuvimos un espectáculo organizado por... ...la Academia de Danza de Alma María... ...que siempre para celebrar y conmemorar el Día de la Danza... ...prepara con todos sus grupos más mayores... ...un espectáculo muy completo... ...que hubo con danza de todo tipo... ...danza clásica, danza contemporánea, danza urbana... ...que también estuvo muy bien, se llenó... ...y espero que este también tenga una buena acogida... ...por parte de nuestros ciudadanos. Los asistentes pudieron ver un espectáculo... ...que partía con un soplo, Blowing... ...que conseguía que una espora viajara con una misión... ...conseguir el deseo de Yuri.